Increíble, el scrapbook es todo un universo y iremos haciendo cosas más adelante con ideas y detalles de scrapbook, pero ahora, ahora es momento de pasar a los portavasos muy originales, así es que vamos a ver la lista de materiales. Para los portavasos necesitamos plástico afelpado, placa de foamy, silicón, tijeras, perforadora. Pues listo, manos a la obra, tenemos el foamy, este está buenísimo porque está más grueso. Todavía, oye sí, está muy bueno y hasta el color me gustó más. Así es que por acá tenemos un marcador. Y por acá tenemos también el plástico afelpado, que miren este, tiene textura de madera. Buena opción, ¿no? Buena opción, dependiendo, pues... Dependiendo de nuestros muebles. Vamos a ir marcando los círculos, ¿qué lo hacemos? Más grandecito, ¿no? Porque podría ser... Sí, yo creo que más grandecito. Sí, más grande siempre porque pues no sabes si es un tarro de cerveza... Que se hacen los litros así de la bebida para no andar separando a la cocina. Y es lo que vamos a ir justamente marcando. Todo el circulito. Muy bien. ¿Qué hacemos? Un juego de cuatro y hasta lo podemos envolver y también... Un lindo obsequio para llegar si te invitan a una cena navideña, aunque no necesariamente todo tenga que ser con motivos navideños. Y porque nunca alcanza, ¿no? Siempre tienes a lo mejor dos juegos en tu casa y de repente... No falta que caen más visitas. Te llevan los colados. Exacto. Que no somos diez, somos veinte. Y mientras yo te ayudo a recortar... Ya que estás ahí... Ya que estás tan... Super entrada en los círculos... Ok. Sigamos haciendo círculos también. ¿De qué conmigo nos vamos a hacer? ¿Color maderito? Pues hacemos unos madera... Y dos rojitos, ¿va? Va. Entonces... Aquí es sencillo... Y a recortar. Este foamy está buenísimo, así que anótele y fíjese cuando vaya a la papelería o a estas tiendas... En el foamy más grueso, que está... Está muy bueno. Vean. Es como el doble de grueso, ¿no? Sí, está buenísimo para el... Para efecto del portavasos. No podía ser mejor. Y vamos a hacer dos rositas. Porque sí... ¿Sabes qué? Podemos hacerlo de colores. Siempre es de... Ay, no me acuerdo cuál era. Y el portavaso puede distinguir también tu bebida. Que ahora también... Pues sí, habíamos hecho alguna vez un... Este... Marca botellas o distingue botellas, ¿te acuerdas? Exacto. Pero estaban un poco... Un poco coquetones. Que decías que no te ibas a ir hacia el gimnasio con tu... No, se iban a burlar de mí. Cristal colgado de tu... Ahí muy... Botella. Muy finolis. Y aparte... Sí, no, está demasiado... Igual, este plástico yo lo he visto con muchísimos diseños, así que si usted tiene una fiesta y quiere hacer el toque de distinción con sus propios portavasos, también los puede hacer con el diseño. Creo que estos cortan mejor, ¿quieres? Sí. Esos cortan buenas son con las que sufrimos ahí el tapetito. Por aquello de... Cuidado con los accidentes, eso sí. Y ya está. Nosotros tenemos los cuatro círculos. Y mientras yo voy a ir cortando también. Vamos a usar el silicón frío, así que es muy fácil y podemos poner a los niños a que... Este sí nos puede ayudar. Agan su shamba. Este está muy original, muy sencillo, muy económico. Siempre insistimos en lo económico porque de verdad, pues en estos tiempos, ¿quién quiere estar gastando de por sí? Más bien nos falta, siempre nos falta. No acabamos con los gastos, entonces pues menos vamos a estar gastando en los portavasos. Y esto de verdad no representa prácticamente nada. Ocupamos el tiempo en algo divertido. Podemos inclusive, si es muy organizada y se lo propone, pues hasta hacer un negocito. Y convivimos con la familia, ¿no? Que yo creo que es eso lo más importante. Tiempo de calidad en familia. Muy bien. Que de repente no sabría qué hacer con los niños. ¿Sabes qué se me ocurre? Hacer los cuadrados también. Cuadrados podrían ser. También tenemos por aquí esta perfuradora que nos va a ayudar a poder ponerle a lo mejor todo alrededor. Le vamos poniendo... Sería como el diseño. Ese diseño que dices parece carísimo, contemporáneo. Y la verdad es una cuestión nada más de echarle un poquito de coco. Y lo que vamos a hacer también es importante el color que elijamos del foamy porque va a resaltar a través de los orificios que tenemos. ¿Sabes qué se me ocurre? Bueno, no, está bien. Te iba a decir forralos de los dos lados, pero no porque esta parte del foamy protege. No se le va a caer la curva. Es antiderrapante para que no así de ¡ay! Venga, chepa acá. Esta era mía. No, no, no. Nada. Y lo vamos a pegar aquí, ¿cierto? Voy pegando un poco. Si quieres, podemos ir pegando uno porque no necesariamente hay que hacerle los orificios, sino es al cliente lo que pida. Y el último. Muy bien, con la mano, más fácil. Es que sí, si no quedaría muy pegadito, me va a costar más trabajo. Desprenderle un lado, etcétera. Mientras yo... Oye, lo que falta es que nos pegan un café o alguien a piádese, ¿no? Y aquí así podemos tenerlo y cuidar nuestra mesa de trabajo, ¿no? En nuestro... Claro. Nosotros que la tenemos tan cuidada... Tan cuidada y tan limpia. Es que así es, así es. Cuando uno se dedica a estas cosas como... Así debe verse. De trabajo pesado, de mi modo. Así debe verse. Si no, dirían, ¿cómo? ¿Cómo le hacen? Es como cuando los corredores salen... Si tú te das cuenta quién es un buen corredor, fíjate en sus tenis. Si trae tenis nuevos, los último modelo, no es un buen corredor. Un buen corredor no anda ahí con... ¡Ay! Sí. ¿Ahora qué me compro, qué me pongo? Usa sus tenis y los usa. Ah, sí, así es que vamos a traerles a enseñar nuestros tenis. Los míos están nuevos. Los míos también. Perdón. Pero, ¿qué les parece si mientras estamos aquí cotorreando, que si la corrida, que si el portavasos, que si la fiesta, que si los hielos? Vamos a ver el paso a paso. Para el portavasos, traza el diseño en el plástico afelpado de forma que se defina perfectamente la figura y recorta cuidadosamente para respetar el diseño. Pega el plástico al foamy con ayuda del silicón frío, a manera que resalte el diseño y tus portavasos quedarán listos. ¡Qué genial programa! Yo me tengo que quedar a sumar, porque no lo hizo, no pasó el examen. Así que yo ahorita voy a quedar también a hacérselo, pero qué buenas manualidades tuvimos el día de hoy. Por acá tenemos las piedras, que ahorita le vamos a hacer el examen a Vivian, de colores, para los niños didácticas. También Pedrito, ponte a estudiar por ahí. Formados, porque el profesor Martín va a hacer examen de matemática aplicada. Y arreglazos, arreglazos, cómoda tesaz. Hicimos también unas ideas originales en scrapbook, una técnica muy novedosa. Ya se supió en la historia también. Muy atractiva, exactamente, pero va mucho más allá que hacer álbums de fotos. Y nuestros portavasos originales, prácticos, sobre todo bien económicos. ¡Para las cubas! Porque sí, no tomamos, pero sabemos que ustedes sí. Para cualquier refresquito, una sangría, una limonada anaranjada, una fiesta infantil, relaja. Lo que sea. Así que también recuerden que se pueden ganar este maravilloso cuadernito a la primera persona que nos mande un mail con la foto de la manualidad del programa de hoy que haya hecho. Y podemos guardar también, se me ocurre, y yo quiero regalar las otras dos bolsitas a las siguientes dos. Así es que una, dos y tres. Nada más una, no. Vamos a regalar las bolsitas también. Mándenos un Twitter también. Así es. A arroba guion bajo creativo TBC. O bien, escríbanos correos a espaciocreativo arroba pctv punto MX. Denos like también en Facebook y por todos lados estamos ya conectados. Pues, muchas gracias por acompañarnos. Te extrañé mucho. Yo también. Al principio del programa, pero todo sea por Alex, así que está todo muy bien. Nos vemos mañana con muchas cosas creativas aquí en Espacio Creativo, donde la imaginación no tiene límites.